En este vídeo vamos a hablar sobre la polémica que está pasando con SiteGround. La verdad es que bastante gente me ha mandado mensajes y me ha pedido hablar sobre esto en el canal. Así que voy a hablar un poquito de por qué está pasando esto, por qué tanta gente está descontenta con SiteGround y algunas alternativas por si la verdad estaban pensando cambiarse a SiteGround. No les gustaron los precios nuevos, algunas alternativas para elegir un nuevo hosting y si se quieren ir de SiteGround y si se quieren migrar a otro hosting, también les voy a dar alternativas sobre eso porque probablemente la renovación va a ser un poco cara si venían con el sistema de precios antiguos. Me imagino que les va a parecer muy caro mantenerse en SiteGround. Entonces básicamente, ¿qué está pasando con SiteGround? ¿Por qué hay tanta polémica y por qué tanta gente está descontenta? Básicamente porque SiteGround desde finales del año pasado, desde finales de 2020, ha ido sistemáticamente modificando los precios, los precios están más caros y además las características de los planes han disminuido. Entonces es súper normal y es súper entendible el descontento. Vamos a ir, vamos a volver un poquito atrás en el tiempo. Hay un software que se llama, una página que se llama Wayback Machine que permite ir a una página web como era en una fecha pasada. Entonces vamos a ir a SiteGround, al sitio web de SiteGround, los precios de hosting de SiteGround del 29 de febrero del 2020. Vemos que estos son los precios que tenían los planes. Si se fijan son muy diferentes. Por ejemplo, el plan Startup, el plan más básico, eran 3.95 dólares. Si lo comparamos con el precio actual, ahora son 6.99. Entonces la diferencia de precios es bastante, subió bastante el precio. Las características, por ejemplo, en este plan son las mismas, pero por ejemplo miremos el plan Grow Big, que es el plan que más promociona SiteGround, el que probablemente es el que más la gente elige. Y ese plan se vio bastante afectado, porque el precio subió a 9.99 dólares desde esa fecha, como les comento. Pero ahora las características del plan son mucho menores. Entonces no conviene tanto adquirir este plan. A mi juicio, por ejemplo, te permite tener 5 sitios web. Anteriormente te permitía tener sitios web ilimitados. Entonces es una gran diferencia, ¿no? Bueno, ok, vamos más o menos recapitulando cómo fue cambiando los precios de SiteGround, las características de los planes, porque en realidad la gente está descontenta, porque hay algo raro aquí, han sido muchos cambios en muy poco tiempo. Avanzamos en el tiempo, 29 de febrero de 2020 acá, ¿cierto? Avanzamos en el tiempo, ya llegamos a fin de año, el 31 de diciembre del 2020. Y ya vemos que el precio aquí es donde se cambió, es donde se subió por primera vez. Si se fijan, los precios, como les decía, subieron casi al doble. Entonces ya ahí comenzó el descontento. Yo ya desde ese momento supe de mucha gente que se fue de SiteGround. Dejé yo personalmente de recomendar a SiteGround como una alternativa de hosting, porque empecé a darme cuenta que las características que hacían, que me gustaban de SiteGround, ya las estaba perdiendo. Entonces ya no era algo que yo me sentía bien recomendando. Recomendando, claramente los precios estaban subiendo y no... Para la mayoría de mis recomendaciones de hosting, en realidad, ustedes pueden ver en el canal que tengo varios reviews, son de segmentos de hosting relativamente económicos. También recomiendo algunos hosting que son más premium, pero en general recomiendo hosting que son la categoría que en realidad son los que más busca la gente, que son hosting buenos, pero relativamente económicos, no muy caros, ¿ok? Entonces siempre trato de buscar alternativas de hosting que sean como para cualquier tipo de público y sean asequibles y que no haya que, no sé, haya que vender un riñón para tener un hosting, ¿ok? Entonces, como ven, vamos avanzando. Ya esto está en 31 de diciembre, ¿no? Bueno, nos vamos al 17 de abril, hace muy poco. Hoy estamos a... Voy a ver... Aquí estamos a... Hoy a 30 de abril. Este video lo estoy grabando el 30 de abril. Pretendo publicarlo muy rápido, entonces vamos a estar en la fecha de esto. Ok, entonces esto fue el 17 de abril. Bajaron la capacidad del plan desde sitios web ilimitados a dos sitios web. Para el plan GoGeek bajaron a cinco sitios web cuando anteriormente eran también ilimitados. Entonces yo creo que se justifica totalmente el descontento. Después, esto fue muy raro y esto ya me da... La verdad es que me... A pesar de que ya yo entiendo que una empresa pueda subir los precios, todo es parte de las reglas, pero me parece muy poco serio como en la distancia... Miren la diferencia de días. Desde el 17 de abril del 2021, hace muy pocos días, ahora, hoy, cambiaron de nuevo. Cambiaron de nuevo, entonces... Cambiaron de nuevo las características del plan. Desde el 17 de abril, ahora el 30 de abril. Entonces... Y probablemente quizás no lo cambiaron hoy. Quizás lo cambiaron hace un par de días y no me había dado cuenta solamente. Entonces imagínense cómo... Me parece poco serio esos movimientos, esos cambios en tan poco tiempo. Imagínense desde fines del año pasado, desde el 2000... Fines del 2020. Y estamos en este momento en abril del 2021 y todos los cambios que han pasado. Entonces... SiteGround. ¿Qué pasa? Pasamos desde este tipo de precios y características a esto que estamos actualmente. ¿En cuánto tiempo? Enero, febrero, marzo, abril. Cuatro meses. Entonces no... No me parece normal. No me parece serio. Entonces, ¿cuáles son las opciones de hosting que yo recomiendo en vez de SiteGround? Les voy a dar algunas alternativas y ahí ustedes eligen cuál es la mejor opción para ustedes. ¿Ok? Pero yo les voy a dar mi opinión. Los voy a guiar un poquito. Entonces, la primera alternativa que les voy a recomendar, sobre todo si están buscando algo económico, es Hostinger. La verdad es que Hostinger tiene planes muy baratos. Tiene planes muy sencillos también, pero la verdad es que así como son sencillos, son baratos. Entonces, es una buena opción para alguien que es un principiante. Es una buena opción para un sitio web sencillo. Entonces, y sobre todo para alguien que de verdad esté buscando algo lo más económico posible, pero al mismo tiempo, bueno. Entonces, por ejemplo, aquí yo hice ya una simulación con el plan que les comenté, el más barato, el más sencillo. Solo un sitio web, 30 gigas de almacenamiento, 10.000 visitas mensuales más o menos aproximado. No tiene dominio gratis, pero tiene certificado CCL. Entonces, la verdad es que es de los planes más básicos que podemos encontrar. Básicos, pero funcionales al mismo tiempo. Nos permite tener un sitio web, por ejemplo, un sitio web de WordPress. Se puede tener perfectamente con este plan por un precio de 19.32 dólares mensuales. Este precio está así debajo porque además aplicamos el código Rodrigo, el cupón de código Rodrigo que pueden ocupar si ustedes se interesan por este hosting. Y el precio, para que ya vayan sabiendo si están buscando lo más económico, esto puede ser lo más económico. Y la verdad es que es muy económico. Es un poquito limitado, lo sé. Es un plan sencillo, lo sé. Pero también tenemos esta otra opción en Hostinger, donde tenemos esta opción que es el plan WordPress Starter. La podemos ver aquí también. Nos vamos acá a los hostings de WordPress y vemos que este es el plan WordPress Starter que ya son para 100 sitios web. Ya tenemos para poder tener muchos más sitios web. La verdad es que el plan es mucho mejor. Incluye un dominio gratis en un plan anual. Entonces, la verdad es que las características mejoran bastante. Y una simulación que tengo acá, que yo ya hice, el precio puede salir tan barato como 36.12 dólares anuales. Esto en plan de 12 meses se paga solo una vez 36.12 dólares. Entonces, es bastante barato. Tiene certificado CCL gratuito y tiene dominio gratuito también. Y obviamente este precio también lo pudimos obtener y llegar a este precio exacto tan barato ocupando el código Rodrigo. ¿Ok? Todo eso va a estar en la descripción del video. Todos esos datos van a estar en la descripción del video. Ok. Pasando a otra opción que la verdad es que es la opción que yo más recomiendo y les voy a explicar ahora el por qué. Es DreamHost. Este es mi recomendado. Es mi recomendado número uno. La verdad es que el plan que... Yo la verdad es que tengo contratos en todos los planes que ocupo y que he hecho review y todo porque la verdad es que creo que para poder hablar de un hosting hay que probarlo y usarlo y ser un usuario real. Entonces tengo... La verdad es que tengo muchas cuentas de hosting pero mi compañía favorita es DreamHost. La verdad es que son un buenísimo hosting. Es el hosting que recomienda WordPress. WordPress recomiendo oficialmente esta empresa de hosting. Así que si tú quieres tener un sitio web en WordPress yo creo que la mejor alternativa va a ser DreamHost porque te asegura la compatibilidad, te asegura el soporte de calidad sobre todo si tiene una opción como WordPress que es lo que frecuentemente más la gente busca ¿no? Un hosting para para WordPress. Aunque con DreamHost y al mismo tiempo con Hostingit puedes tener cualquier tipo de sitio web HTML, PHP todo eso lo soporta el hosting. Obviamente acá en el canal lo que más hablamos es de WordPress pero puede tener cualquier tipo de sitio web en esas tecnologías ¿no? Revisemos rápidamente los planes de hosting de DreamHost tenemos este plan que es el Starter y el Unlimited. El Starter es para un sitio web el Unlimited es para sitios web ilimitados y la verdad es que los dos planes tienen dominio gratuito tienen tráfico gratuito puedes tener el WordPress preinstalado tiene migraciones automatizadas gratuitas tiene certificado CCL gratuito la verdad es que es como los autos cuando hablamos de los autos que son los básicos o los full acá no hay plan básico en realidad los planes son son todos full en DreamHost son todos con muchas características si se fijan al igual que con Hostingit hice una simulación con este plan de DreamHost que es el plan Starter que es el más barato el más económico de DreamHost si seguí todo el proceso y me dio que al final el valor a pagar anual por un año 35.4 dólares por un año eso incluye un dominio .com certificado CCL gratuito y todas las características que les mencioné de de DreamHost que es como esta analogía del auto full con el auto no full entonces para que vean cómo conviene DreamHost pero la gran diferencia de aquí es donde se pone muy interesante es que en DreamHost el plan unlimited el plan ilimitado está cuando tú eliges es un año está el mismo precio que el starter entonces vamos a actualizar esta simulación que tengo vamos a hacer aquí clic en cambiar plan estamos con este con el starter vamos a cambiar a el unlimited vamos a volver abajo vemos que ahora está seleccionado el plan unlimited para tener sitios web ilimitados sigue el mismo periodo de un pago anual pero el precio no cambia siguen siendo 35.4 dólares entonces podemos tener el plan ilimitado con DreamHost por el mismo precio que el plan para un solo sitio web y es una oferta que probablemente no va a durar mucho así que si están en ese en ese momento en periodo de buscar un hosting nuevo o cambiarse de SiteGround yo creo que es una buena alternativa con el plan grow big en SiteGround podrían tener sitios web ilimitados y bueno con el plan unlimited de DreamHost pueden también migrar todos sus sitios web así que es la alternativa que más les recomiendo para para cambiarse o para contratar un nuevo sitio web en la descripción del video voy a dejar enlaces de descuento a todos los hosting que estoy mencionando ok otra alternativa también de buena calidad que les voy a recomendar es BANA Hosting la verdad es que en BANA Hosting pueden tener un buen servicio de hosting lo recomiendo la verdad es que también me han dado bien a la gente le gusta bastante así que no tengo ninguna ninguna queja con ellos y también los recomiendo en este caso elegí el plan profesional que es este vamos a vamos a verlo tiene permite tener sitios web ilimitados está desde 6.95 dólares mensuales en un plan anual el plan final a pagar el valor final a pagar perdón son 75.06 dólares ok también incluye dominio gratuito y eso podemos elegir entre tener hosting alojado en servidores de Estados Unidos o Europa ok así que sobre todo para la gente que está en España me parece una súper buena alternativa BANA Hosting entonces esa es otra alternativa que yo que yo recomiendo es un poquito más caro ok pero pero también es buen hosting y también he tenido buenos resultados y la verdad es que a la gente que le he recomendado me han me han me han dicho que están satisfechos así que bien y la cuarta y última opción que voy a recomendar es Kinsta este es un hosting que obviamente se despega un poquito de los de los hosting que les mencioné ahora es un hosting mucho más premium por eso también tiene estos precios pero si estás buscando lo mejor en rendimiento lo mejor en en soporte y estás buscando una tensión diferenciada y súper personalizada Kinsta es la mejor opción obviamente sé que es mucho más más caro pero quiero dar una opción una alternativa para cualquier tipo de necesidad no todos tenemos las mismas necesidades en nuestro sitio web no todos tienen el mismo tráfico la misma visita y hay que también tener en consideración eso ok recapitulando la verdad es que el hosting que más les recomiendo como les digo después de haber hecho muchos reviews en el canal después de haber revisado muchos hostings sigue siendo Dreamhouse me parece que es la opción más equilibrada entre entre calidad y precio son el hosting recomendado por los creadores de WordPress la verdad es que les tengo una confianza enorme así que esa es la opción número uno también les recomiendo Hostinger hosting sencillo económico también les recomiendo Vanahosting y como opción Premium les recomiendo Kinsta ok todos estos hostings tienen soporte en español me preocupé de buscar esas alternativas que fueran en español porque hay otras empresas que también me gustan bastante pero la verdad es que el soporte en general es todo en inglés y bueno obviamente tengo que pensar en que la gente que está viendo este video la mayoría habla español entonces busco un hosting que hable en español y tengan buen soporte en español eso es lo que pasó con Siteground como les digo pasó desde estos precios y estas características de los planes a estos precios y lo más raro este cambio desde el 17 de abril ahora el 30 de abril un par de semanas se dio una vuelta tremenda yo creo que bajaron la capacidad a dos sitios web la gente se volvió loca la respuesta fue súper negativa y una medida un poquito desesperada por lo que veo fue subir la capacidad a cinco sitios web pero la verdad es que sigue siendo muy poco sigue siendo insuficiente sobre todo después de haber pasado de 20 de perdón de sitios web ilimitados entonces la verdad no me queda opción no puedo seguir recomendando a Siteground de esta forma me parece un buen hosting me parece que no es necesario que se salgan que se cambien si están a gusto ahí quédense porque sigue siendo un buen hosting pero la verdad es que así con esta política de precios y tan abrupto de cambiar los precios así no los puedo recomendar ok gente en la descripción del video acá abajo voy a dejar enlaces de descuento a todos los hosting que mencioné y ahora te recomiendo que veas uno de estos videos que está apareciendo en pantalla son reviews de hosting así que yo creo que te van a servir nos vemos en ese video chau chau